Pues ayer nos quedamos pendientes de la sesión extraordinaria de pleno del Ayuntamiento de Requena donde se abordaba el presupuesto para el ejercicio 2011. Una sesión extraordinaria en la que se abordó este asunto económico, muchos detalles, muchas cifras que comentar vistas como era de esperar de manera diferente por el equipo de gobierno socialista y por la oposición del Partido Popular aunque definitivamente dicho presupuesto se aprobó con los votos favorables del PSOE, votos en contra del Partido Popular y al final dicho presupuesto supera los 18 millones de euros. En total serían unos 18.383.000 euros aproximadamente. En este pleno, como decimos con muchos datos, muchas cifras y muchos balances puestos sobre la mesa de una manera un tanto diferente destacar el comienzo, la presentación de estos presupuestos por parte del alcalde de Requena de Lomontés quien aseguró que este presupuesto para el 2011 es un presupuesto equilibrado, austero y eficaz de cara a reducir la deuda con los proveedores. También destacó que durante los tres primeros meses de este año ya se han pagado prácticamente un millón y medio de euros a proveedores y que se prevé además la aprobación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito que sumados a lo que ya se aprobaba el mes pasado permitirán al ayuntamiento ir reduciendo el déficit en aproximadamente 2,1 millones de euros. En ocho años de gobierno socialista hasta el momento hemos tenido que llevar a cabo nueve presupuestos desde el 2003 hasta el 2011 ambos inclusive. Este es un presupuesto que se ha hecho a conciencia con una colaboración muy estrecha más que en años anteriores, lo tengo que decir, tal cual entre el equipo de gobierno y los técnicos municipales de intervención y tesorería. Es un presupuesto equilibrado, con ese equilibrio presupuestario que tanto falta nos hacía, es austero como fue también en el año 2010 y va a ser eficaz, pensamos, lo mismo que fue también en el 2010. Nos va a permitir reducir la deuda en más de 2 millones de euros debido a este renocimiento de transcuridad de crédito que hay de los años 2009 y 2010, pero además también ya hemos reducido en estos momentos de ejercicios cerrados un millón y medio de euros porque en este momento hay una reducción de déficit de 3,6 millones de euros. Es uno de los principios impuestos donde mayor inversión se coloca. Para ello hay una parte importante, un 50% no llega, pero casi el 50% es a base de préstamos debido a que el ahorro neto del año 2010 va a ser positivo. Tengo que decirte, Javier, que esta mañana preguntaba sobre el ahorro. Tengo que decirte que en estos momentos, sin cerrar aún el ejercicio, parece que aún faltan por incluir algunas partidas tanto de ingresos como de gastos. Creo que de ingresos más que de gastos, pero de todas formas ya lo veremos. Lo tenemos en el 6,44%. Más datos Montes añadía además que si ya en 2010 se controló el déficit, este tema es uno de los asuntos que también se contempla de cara al presupuesto de este 2011 con la intención de no llegar a refinanciar la deuda tal y como han tenido que hacer en otras corporaciones locales. Además recordaba que el presupuesto aprobado inicialmente supone un incremento de un 14,26% con respecto al del 2010. Ha habido a lo largo del año 2010 un control del déficit que también se va a llevar a cabo en este año 2011, en este ejercicio, y sin tener que refinanciar la deuda como han tenido que hacer muchos ayuntamientos, sobre todo los préstamos a largo plazo. Nosotros hemos mantenido, se podría haber hecho la refinanciación de la deuda, haberla refinanciado toda y haberla alargado más años en el tiempo, pero hemos visto que era más conveniente dejarla tal cual estaba puesto que de momento podíamos hacer frente a lo que nos venía encima, sobre todo a los pagos a los trabajadores y también pago a proveedores. Como digo, se ha hecho ya un pago en lo que llevamos de año en estos tres meses de un millón y medio de euros. Bueno, pues como decíamos al principio, evidentemente el Partido Popular expuso su oposición, de hecho votaron en contra de estos presupuestos. Antes de empezar a analizar y a ir de manera pormenorizada, punto por punto, sobre estos presupuestos, Javier Verasaluz, el portavoz del Partido Popular, mostraba su contrariedad al haber llevado estos presupuestos a un pleno extraordinario, cuando podían haberse abordado en una sesión ordinaria. De hecho, pues hace apenas unas semanas que se celebró una sesión ordinaria de pleno y el próximo mes de abril tendrá lugar otra. Bueno, sea como sea, hacía balance de estos presupuestos y se centraba en uno de los informes o en los informes realizados por los técnicos en torno a estos presupuestos. Se aseguraba que una vez estudiados para el Partido Popular, los presupuestos no se ven como los ve el equipo de gobierno, ya que según ellos, según el Grupo Popular, estos presupuestos son bastante irreales. Y es que no podemos entender la premura para traer estos presupuestos a un pleno extraordinario cuando estamos intentando tener la máxima austeridad posible y cuando hace una simple habitación de una semana tuvimos un pleno ordinario en el que tampoco había tantos puntos del día para poder haber traído la aprobación de los presupuestos en aquel pleno y no conllevar el gasto que tenemos que originar ahora con este pleno extraordinario. Si no se trae la semana pasada, se trae un pleno extraordinario esta semana, pero bueno, no sabemos por qué no se podían haber trasladado al pleno siguiente, cuando los anteriores del 2010 estaban prorrogados. Se ha comentado esta mañana algo de la firma de una operación a corto plazo, pero creemos que eso no tiene absolutamente nada que ver con los presupuestos, con la aprobación de los presupuestos por parte del equipo socialista que entendemos en el pleno de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, entrando ya en materia, yo me preparo aquí un pequeño índice para seguir, porque hay muchas cosas que tratar. Entonces, empezando con el informe de intervención, nos encontramos en primer lugar, bueno, pues que ya se da aviso en relación a la estabilidad presupuestaria, bueno, pues hay que tener en cuenta que en estos presupuestos, que tan bonitos los ha presentado el alcalde de Requena de los Montes, pues nosotros pensamos que son bastante irreales en el sentido de que va el informe de intervención. Por ejemplo, se han establecido una serie de subvenciones que, bueno, pues hasta que no venga la resolución de esa concesión, como que ya se ha concedido, pues hasta entonces no se podrá generar crédito en las partidas de gasto. Más asuntos abordados por el Partido Popular en torno a estos presupuestos, el tema del déficit que aseguraba vuelve a mostrarse elevado, o los ajustes que parece muestran que es una cantidad que se entiende no debería darse. Bueno, en definitiva, encontraban bastantes cifras que no cuadraban para el Grupo Popular en estos presupuestos. Se calcula el déficit financiero o no financiero y en este caso, comparando con los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos, aparece un déficit no financiero por valor de 1.878.000 euros. ¿Qué ocurre? Que según habla el punto sexto de este informe de intervención, en principio no debería haber lugar a hacer ningún ajuste porque, bueno, se remite a que esos ajustes hay que realizarlos en la liquidación del ejercicio, en la liquidación del 2009 y en la liquidación del 2010. En este caso nos encontramos que, no sabemos por qué, sí que se realiza un ajuste en el cual se imputan los reconocimientos a esta juicia del crédito y, bueno, pues al final de esa serie de ajustes lo que conllevan es que sale una cantidad positiva después de los ajustes de 201.000 euros y se concluye que, bueno, sí que se cumple con la estabilidad presupuestaria. Nosotros entendemos que esto no al lugar de hacerlo. Bueno, pues el debate evidentemente estaba sobre la mesa. Como decíamos antes, los presupuestos se aprobaron, pero solo con los votos favorables del PSOE, ya que el PP votó en contra. Como conclusión, Montés aseguraba que evidentemente tiene que haber recortes, que incluso algunos de estos recortes vienen impuestos por otras administraciones y también hacía referencia a los préstamos que se solicitan, que se van a solicitar de hecho, aseguró para intentar que no se pierdan proyectos ya concedidos que requieren de este apoyo municipal. Hay recortes importantes, hay recortes porque como los hay para todos, ha habido recortes en todos los sentidos, sobre todo en gastos generales y subvenciones, que es donde nosotros podemos recortar. En inversión no podemos recortar, tal como todavía la inversión, pues estamos más que nada dependiendo de subvenciones que tenemos dentro, tanto de consellería o de los ministerios, y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Perdemos lo que nos dan una vez que lo hemos conseguido, que nos ha costado, pues vamos a pedir préstamos para poder cubrir todo eso, y es preferible eso a no hacerlo, y al fin y al cabo son obras que luego se van a quedar en requena, y van a ser para todos. Las aldeas, pues las aldeas como todos tienen que apretarse el cinturón, si nosotros no lo apretamos, pues ellos también. Los intereses de demora, dices tú que es por culpa de no pagarlos, hombre, si nos hubieran permitido solicitar los 2.000 y 100.000 euros de préstamo, y nos hubieran pagado lo que nos debiera llenar y tal, y va que si no lo pagara ahora, aunque no guste que lo diga, yo lo siento, pero es así, pues serían 3 millones menos los que tendríamos, que nos hubiéramos evitado de los intereses de demora. ¡Gracias!